¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma una manzana! ¡Eso es saludable! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Cómo estás? ¡El pato hace! ¡Cuac! Vaca dedo, vaca dedo ¿Dónde estás? ¡Cabum! ¡Mu! ¿Cómo estás? ¡La vaca hace! ¡Mu! Caballo dedo, caballo dedo ¿Dónde estás? ¡Ney! ¡Ney! ¿Cómo estás? ¡El caballo hace! ¡Jejeje! ¡Súpernama azul! ¡Súpernama azul! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súpernama verde! ¡Súpernama verde! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Súpernama rosa! ¡Súpernama rosa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Súpernama rojo! ¡Súpernama rojo! ¡¿Dónde estás? ¡Súpernama rojo! ¡Súpernama rojo! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí tú! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Un dedo, dos dedos y tres deditos Cuatro dedos, cinco dedos, cinco deditos Quiero aprender mucho con estos dedos La canción de los cinco dedos Feliz Omnom, Feliz Omnom, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Omnom, Unión, Omnom, Unión, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Oh no te preocupado, oh no te preocupado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Oh no es divertido, oh no es divertido ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Oh no dormilón, oh no dormilón ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Buenas noches